¡Hola muchachos! Aquí toquemos de una vez, hombre ¿Pues cuál quieres que nos aventemos? Pues la de mi barrio, ¿no? ¡Vámonos! ¡Échale, Chuy! ¡Eso! En mi barrio hay mucha gente Muy amigos míos Trabajamos juntos En la fiesta Aquí está Constancio, Doña Petra Y Macario, Cuca y Coco También Clarita Y... ¿Qué pasa, Chuy? Y... ¿Qué pasa, Chuy? Don Francisco En mi barrio hay mucha gente De todas partes vivimos juntos En... Armonía ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué más, Chuy? ¡Aviéndate! Argentinos, nicaragüenses, guatemaltecos, bolivianos y peruanos Y... ¿Qué? Y... Vamos ahora, Chuy, ¿qué pasa? Sí, 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 hay más Costarricenses Uruguayos Hondureños Paraguayos Venezolanos Y... Hombre ¿Qué pasa, Chuy? Pues estoy tratando de recordarme Eh... Chile Sí Eh... Panamá Sí Brasil, El Salvador y... ¡Ecuador! En mi barrio Tenemos niños Muchas madres Chicas guapas Hombres buenos También abuelos Y... Enamorados Pues ¿Qué pasa, Biórofo? Es que te faltan países ¿Hay más todavía? Sí ¿Cómo que sí? ¡Que sí! Pues tienen razón Puerto riqueños Españoles Americanos También cubanos Y... ¿Y? ¿Hay más? Sí Sí ¿Cómo quién? ¡Mexicanos y chicanos! ¡Ajú! Ya, chavay ¡Eso! Vamos a cantarles mi amor ¡Ajú! ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos a cantarles! ¡Todo mundo! ¡Ajú! En nuestro barrio hay mucha gente de todas partes vivimos juntos En, en, en armonía En mi barrio, en mi barrio, en mi barrio